¿Qué tal, mi gente? Como sabéis, solicito a Jaime del Burgo que presente prueba. Y bueno, él está haciendo su gestión, según me consta y según vamos a leer en este medio digital, está haciendo su gestión. Jaime del Burgo parece ser que lo quiere tener todo certificado bajo notario para que, si algún día tiene que utilizar toda... bueno, ese arma, ¿no? Ese arma, entre comillas, para desprestigiar a la reina Leticia, lo va a hacer, lo va a hacer. Eso sí, él ya advirtió que en este año 2024 llevamos cuatro días. No lo agobiemos, que seguimos teniendo contenido, así que bueno, poco a poco, ¿no? Vamos allá, bueno, o invitaros, por supuesto, a que os suscribáis, a que deis like, campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos, los directos. Si no, en X, en Twitter tenéis todos los enlaces y en Instagram voy subiendo también algunas cositas. Jaime del Burgo afirma ante notario la sentencia mortal de Leticia. Ojito, porque lo está queriendo hacer todo bien, como sabéis, tonto no es. En ese sentido, estamos hablando de una persona que es escritora, que es abogado, que entiende de leyes, con lo cual sabe cómo, cuándo y por qué hacerlo, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos de darle su tiempo. Creo que al final irá aportando pruebas. No sé si más explícita o menos, pero de algún modo nos irá dando pruebas. En base a documentos, en base a fotografías, no lo sabemos, porque ha dicho muchas cosas, pero por ahora no ha enseñado nada claro. Sigo diciendo que la foto que es de la Pashmina, que la tenemos un poco más aquí abajo, es lo que os decía ayer con Dario Elrewin, ¿no? Estas fotos se agarran de los hombros, por arriba. Si os fijáis, a la derecha del todo hay como una especie de tercera mano apoyada así, con una gorra, otro señor o señora, junto a ellos dos. Pero evidentemente esto a mí me parece una foto grupal. Entonces, a mí con estas cosas, después de cinco años en YouTube, no me van a venir con cuentos, ni Jaime del Burgo ni nadie. Esta foto a mí no me dice nada. Y la de la Pashmina tampoco. Pues era su cuñado. O sea, puede acceder a esa foto simplemente con el móvil de Telma, ¿no? Con lo cual para mí esto no es ni siquiera un indicio, ¿vale? De ni prueba ni nada. Bueno, como decía Jaime del Burgo, firmante notario de la sentencia mortal de Leticia Jaime del Burgo, dispuesta a destrozar a Leticia y a Felipe. Bueno, es increíble alguien que ha estado metido en la familia yendo con las niñas, que era el Tito Jaime o el Tito Burgo, como le dijeran, no tengo ni idea. O el Tito Jaime, no sé, ya eso no me pregunten. No sé cómo lo decía, pero me hacéis unas preguntas a veces. Bueno, cuando Felipe se enamoró de Leticia y Juan Carlos se enteró, Cone contactó a sus allegados para que investigaran exhaustivamente todo acerca de esa mujer. La idea de que fuera otra plebeya ya no le resultaba atractiva, mucho menos que estuviera divorciada de su profesor de instituto o que fuera periodista. Lo único a su favor era que al menos era española de Asturias específicamente. Sin embargo, había muchos episodios oscuros que debían permanecer ocultos ya que su revelación podría arruinar la reputación de la corona. Felipe VI se encargó de encubrir algunos de estos episodios los cuales Leticia le confesó en un acto de sinceridad como sus supuestos abortos. Jaime Peñafiel es el mayor crítico de la Casa Real. Yo ya he dicho que tiene una rabia y una inquina Leticia que, a ver, yo reconozco que Leticia ha podido hacer cosas mal, también ha hecho cosas bien, pero Jaime Peñafiel todavía no he visto ninguna cosa que haya dicho buena sobre Leticia. Y digo yo que habrá hecho cosas bien, ¿no? Al final creo que es la más natural de todo. Con la gente, cuando están los actos y demás, se le ve todo en la cara. Quizás sea esa naturalidad, como decía, que no la puede gesticular de otra manera. Y yo creo que habrá hecho cosas bien, que haya hecho cosas mal. Bueno, también para eso estamos, para decirlo, ¿no? Pero hay que ser objetivo en este sentido, Peñafiel. Bueno, especialmente de la actual, ya que defiende con firmeza el reinado de Juan Carlos. En sus artículos retrata a Leticia como la villana de la historia. Recientemente lanzó un nuevo libro titulado Leticia y yo, en colaboración con Jaime del Burgos, que vuelve a poner en tela de juicio a la reina el 21 de noviembre. Público este libro, donde el experimentado cronista hace lo que él considera una contribución necesaria para revelar la verdad sobre la vida de una mujer cuya existencia difiere de los demás españoles simplemente por ser la consorte de Felipe VI. Esto es algo que incide mucho, ¿no? El tema de decir que no es la reina, que es la consorte. Jaime, entendemos lo que es la consorte, que ella nunca va a ser reina a solas, lo sabemos, pero que ahora mismo lleva de reina no sé cuántos años y se pegó varios años de princesa y eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, Jaime del Burgos es de Telmorti, hermana de la reina, es una de las figuras destacadas en este libro, aunque intentó conquistar a Leticia sin éxito, fue testigo de la boda real, en los últimos meses ha mantenido conversaciones telefónicas y ha intercambiado correspondencia por correo electrónico con Jaime Peñafiel compartiéndole hechos relevantes de su vida privada. Incluso se enfadó el propio Jaime Peñafiel, perdón, del Burgos con Peñafiel por no haber contado todo lo que le contó. Yo creo que Peñafiel no es tonto y ha dicho, bueno, primero hay cosas que dice que ha callado por respeto a la corona y al rey Juan Carlos y segundo, pues, porque cree que yo creo, esto ya es mi opinión personal, creo que, bueno, si puede hacer otro libro y vender todas estas exclusivas por, a ver, yo creo que este libro es muy potente, yo creo que sacar todas las exclusivas en un mismo libro cuando lo puedes hacer en dos o en tres, evidentemente lo hará, me imagino, ¿no? Bueno, el CNI entró a la casa de Jaime del Burgos para buscar unos papeles que perjudicarían a Leticia y a Felipe. Sabéis que como ha estado metido la familia, evidentemente también tiene información bastante relevante. También es cierto que él es abogado y tonto no es, como decía antes, y sabe que por el hecho de haber estado metido, siendo una persona cercana a la realeza, pues quizás incluso haya firmado algún tipo de documento en el cual le diga que todo lo que viva con la realeza, pues, no pueda contar nada, ¿no? Que pueda estar penado con cárcel, también os digo, ¿no? En fin, Jaime del Burgos intentó detener la abdicación de Juan Carlos I, que según él, fue organizada por Leticia. Días antes de que el rey abdicara, intenté evitar la ceremonia mediante una conversación con el jefe de la casa. La información que le proporcioné nunca llegó a oídos del interesado, por el contrario, fue utilizada para facilitar su renuncia. Quizás algún día considere realizar una tesis doctoral en derecho sobre el vice en el consentimiento y esa histórica abdicación. compórtate, me dije a mí mismo, frente a la injusticia, convertirme a un Sancho, en un Sancho Clotón y perverso. Nunca. Las luchas familiares son una cosa, pero engañarse con un anciano indefenso es otra. Desterrado a morir en tierra de moros. ¿Por qué? Morir lejos de casa es peor que le puede suceder, es lo peor que le puede suceder a alguien. Bueno, no sé hasta qué punto, tampoco creo que eso sea un problema, ¿no? El día que el CNI registró mi casa en Kezkor, a las afueras de Ginebra, en el número 9 de la Rue de Villag, buscando lo que siempre estuvo y sigue custodiando en una caja fuerte de una institución financiera con la orden expresa de ser entregado al defensor de mi memoria en caso de mi muerte accidental o prematura. Ese día, digo, también me comporté a la vista de toda mi intimidad vilipendiada. Continúa. En caso de muerte prematura o accidentales, estos documentos se harán públicos. Fijará hasta qué punto lo tiene todo pensado. Evidentemente, cuando uno tiene información, tiene documentación en su poder, pues lo que tiene precisamente es eso. Tiene poder. Claro, ese poder lo hace frágil ante lo que le pueda ocurrir y evidentemente deja por escrito ante un notario que si le pasara algo accidental o de forma prematura, esos documentos vean la luz y no los tiene guardados en su casa precisamente para que el CNI, ladrones o quien sea, no se lo quite. lo tiene bajo una orden dentro de un banco guardado, una caja fuerte dentro de un banco de los más importantes del mundo. Con lo cual, entiendo que ha hecho las cosas bien, pero eso sí, sigo pidiendo por favor que cuando pueda agradezco que haya felicitado el año por redes sociales, pero que vaya dándonos más cositas, que vaya dándonos más pruebas. Pruebas, pruebas, queremos pruebas, Jaime. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.